Oh no, el experimento Z ha escapado Bueno, no importa, voy a rascarme las bolas ¿Se puede acercar, señor? ¡Ay, pero la cancha abladora! Che, dale, pasame recursos No, no tengo nada ¡Está lleno de zombies! Che, ¿no escuchaste algo? No, nada, sigo jugando, dale ¡Puta! Ahí está ¡Está lleno de zombies! Hola, profe, le quería decir que está... Hay zombies acá afuera, en la escuela Esos que te muerden y te hacen... Querido, se golpea la puerta antes de entrar Bueno, me retiro No le presten atención ¿Se puede saber qué están haciendo? Profe, pero hay problemas No me importa, ustedes se quedan acá por ser tan lentos como para escapar ¿Por qué no abre la puerta? Pero está hablando en serio ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Aquí, aquí! ¡Sálveme! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Sacaba! ¡Aaah! più! Pio, profe, Juan tenía razón Chicos, levántense Hay que irse de acá ¿Y cómo vamos a hacer? ¡Sapare! ¡Sapare! ¡Qué lenguaje extraño! ¡DAMN! ¡I'm good! ¡PARDIN! ¡PRO-PROFE! ¿Por qué sigue vivo? Les explico. Al parecer los zombies tienen células llamadas Braxitos, lo que los hace inmunes a las balas. Solo se las puede detener prendiéndolo fuego, o... Pero eso no tiene sentido. Que esos zombies tampoco tiene sentido. Guau, se tiene razón. ¡Anda pasando! Ni me molesto. Ni me molesto. ¡Ah! ¡Para, para que me olvide de algo! ¿Por qué no lo hiciste? ¡Ay, es que no sé! ¡Convenido, Cristina! ¡Ahora podré dormir tranquila! ¡Oh, bien! Hay un zombie en la familia. ¡Muchas, esperen el próximo micrófono! ¡Esta es la cena! Pero si seguimos acá, ¡molimos por el fuego! Dale, suban, que tengo espacio. ¡Suscríbete al canal!